España es el cuarto país del mundo en esperanza de vida y al ritmo de crecimiento actual en 2040 será el primero. Un gran reto para el futuro sociosanitario español que necesita adaptarse a esta situación. Todo ello teniendo en cuenta además que la dependencia va más allá de los cuidados geriátricos. En la jornada sociosanitaria organizada por el colegio de enfermería de Alicante se ha reivindicado la necesidad de un cambio de paradigma en la atención a la dependencia que vaya de curar a cuidar. Para ello se demandan una serie de modificaciones dentro del sistema sanitario que pasan por la profesionalización de la gestión, el aumento de la cualificación profesional y el establecimiento de estándares de calidad. Las residencias geriátricas están poco profesionalizadas tanto en los recursos humanos como en la propia gestión. En la actualidad la atención a la dependencia genera 250.000 empleos directos en España que no siempre son ocupados por personas con la adecuada formación. El colectivo enfermero ha reivindicado la necesidad de que aumenten las plazas de enfermeras de geriatría e IR para poder garantizar una asistencia de calidad. Yo trabajo con personas mayores en diálisis, no son todos mayores pero la mayoría y como cada vez hay más personas mayores y la población mayor está aumentando pues es un campo que me interesa, me gusta trabajar con ellos y aprender más del tema. Me gusta el tema de tratar con, no sólo con ancianos sino personas dependientes y valoro la posibilidad de hacer la especialidad de IR de dependencia o algún máster también en envejecimiento. Estamos haciendo las prácticas en una residencia de ancianos en la Florida y sinceramente antes de estar haciendo las prácticas allí no era un tema que me me surgiera tanta duda, tanta, no sé. Pero realmente estando allí me doy cuenta de que es un tema realmente importante, es verdad que la población anciana cada vez va aumentando y es un tema que se tiene que estudiar. Durante la jornada se celebró una mesa redonda en la que representantes de los principales partidos expusieron sus propuestas de políticas sociosanitarias para la comunidad valenciana. Está previsto que la ciudad de Alicante sea la sede del futuro instituto de envejecimiento que proyecta la Generalitat. Esta provincia y como receptores, como has dicho, destino de muchos europeos que ven en nuestro clima pues una oportunidad para establecer su residencia pues nos obliga a evidentemente abordar cuestiones y a investigar sobre ese envejecimiento. Los profesionales de la enfermería reivindicaron como propio el liderazgo de la transformación sociosanitaria, una transformación que demandan que sea integral y basada en la atención primaria por su mayor proximidad al paciente.